Lo olía a los dos para que quería que tuviera un final. De todos modos, sí le voy a partir su momento. Nos hacemos los sorprendidos después de esta noticia con Hot Spanish, que fue trolliado, más bien Hot Spanish trolló a Jerry Ma y a Naim con esto, que pues obviamente muchos se fueron con la finta, estuvieron creyendo de que ellos dos habían terminado y que resulta que simplemente fue contenido Naim y Jerry Ma, ya que Jerry se encontraba molesta después de esa broma que se salió de control por lo que había dicho Hot Spanish, ya que todo era pues un plan de ellos dos, pero al final resultó que sí se había enojado. Así que vean... Lo olía a los dos para que quería que tuviera un final. De todos modos, sí le voy a partir su momento. Oye, la gente se quedó... Tranquilo. Se quedó en shock la gente de abajo. Todo se quedó así como que ¿qué está pasando? Que nos pusimos de acuerdo para que uno piense mal de que sí o algo... Pues bueno, amigos, pues dejen su like. Todo fue una troleada que quise hacer para ambos porque... Que me apañe un diablo. Amigos, tenía que estar por el final épico, era la única manera y pues bueno. Pues ahí está, amigos. La verdad es que como les digo, muchos no creían de esta noticia, que habían terminado su relación. Pues no, ahí está. Y todos estaban esperando la segunda parte que estuvo subiendo Hot Spanish. El día de hoy, como les digo, pues ya se supo la verdad. La verdad que casi no creíamos. Y que pues resultó que fue una broma, obviamente, de los dos. Pero pues hay que aclarar esto. Al principio sí como que se estaba saliendo de control. Al principio Jerry sí se enojó, se molestó, Nain también, algo por ahí. Pero a veces se contradicen y hay cosas que pues a lo mejor no son creíbles. Pero pues no salió tan bien la actuación. Como que a lo mejor esperábamos más. Así que los invito a comentar y nos vemos en el siguiente video.